Epic Nenio, la faché. Pasele, siéntese. ¿Deberás un mate o algo? Un mate. Un mate, un matecito. Ah, ¿de dónde es usted? Eh, ¿cómo que de dónde soy? De Buenos Aires. No, lo atiendo que es del argentino. Ah, argentino, por acento. ¿Viene por la entrevista? Sí, por el puesto de trabajo. Ok. ¿Y tiene experiencia? Claro, esta es mi veinteava entrevista. ¿Cómo no va a tener experiencia? Me refiero a entrev... Tiene, vaya, experiencia de trabajo. Ah, ¿cómo no? Desde el 85 que debutamos en Banfield, en el Taladro, no sabés. No te explicaste bien. No, no, no. Eran otros tiempos. No pasabas mucho. Eh, espérame, espérame. No, no, no. Explícale. No, no, tranquilo. Lo que pasa es que lo que estamos buscando es gente que tenga, la verdad, pues algo de noción. Es un departamento de ventas. ¿Cuál es tu formación? Bueno, me ha hecho bien en el 4-4-2. Sin duda saliendo por la banda. Cuando salimos desde abajo, tocando la bolsa. Pero bueno, si va perdiendo, siempre. Cambiar a la línea de 3. Es el 2-3-5. Le está diciendo que es trabajo de ventas. No tiene nada que ver aquí el fútbol. Sí, sí, sí. Nada que ver. Escolar, mirá tú. Sí, escolar. Académica. No, yo compré así nunca. Con la academia yo nunca, señores. No, nada de academia, ni el Atlas, ni el Atlas. Me hablaron del Atlas, me habló loco viejo. Lo que ocupamos en esta empresa, señor. También que dispare las ventas, señor. Uy, yo soy un indicado. Soy buenísimo para eso. Tiene experiencia en las ventas. Las ventas. No, en el disparo. Le pigo desde abajo con toda la agujeta y baja la luna. Todo sabe, hace un movimiento. ¿Qué dispara, señor? ¿Qué? Como los balones. No, no estamos hablando de balones. Estamos hablando de ventas, de vender. ¿Usted ha vendido? Yo tengo toda la labia, mi fichaje. Yo yo mismo lo negocié. Con eso es representante de ahora. ¿Tú crees que voy a confiarme en uno? No, no, no. Lo que queremos saber es que si usted tiene experiencia, por ejemplo, en competencias. Sí, ándale. En competencias. ¿Qué tipo de competencias tengo? En competencias. Uy, habrá que remontarse. Copa América del 93. A la Batistuta. ¿Sabes lo que es jugar con Batistuta, loco? Oigan, es que está observando. ¿Sabes lo que es jugar con Batistuta, loco? Sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Ese loco, ¿no? Fíjate, fíjate. No me rompá la batistuta. No, no, no. Hablamos. No, no, no. Silencio, señor. Que me diga de sus actitudes. ¿Qué actitudes tiene, señor? Hubo un remato de cabeza bárbaro. Si vieras el resorteo. No, no, no. ¿Qué tiene que ver? No sueles un tiro de noticias, como le llaman a ti. Aptitud de trabajo, de trabajo. Esto es un trabajo para ventas, no fútbol. Por ejemplo, señor, lo que ocupamos es que nuestra empresa mejore la mercadotecnia. Claro, claro. Pues si yo soy el del anuncio del da, da, da. No lo recordás, loco. Da, da, da. No, no, no. 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 No. No, no, no. ¿Solicituyena? No. ¿Certificado de estudios? No. ¿Cómo? No tengo nada. No traes nada. No tengo nada. Pero, ¿por qué demonios no traes nada? Mira que aquí lo dice. ¿Qué dice ahí? Dice inútil presentarse sin documentos. Y aquí estoy. No, no, no. Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo lo puedo, aunque lo deseo. Pero yo te quiero de verdad. ¡Bravo!